Estructura del síntoma nominal, ya hemos visto antes un poquito de la estructura, puede tener un montón de formas, ¿vale? Aquí dice que hay tres, determinante, adyacente y aposición. Normalmente, los determinantes ya sabemos todos los tipos que hay. El gato azul, mi coche roto, tres tristes tigres. Aquí los determinantes son el, mi y tres. Pueden ser artículos, procesivos, numerales, todo lo que quieran. Y los adjetivos que están aquí son adyacentes, ¿vale? Pueden ir delante o detrás. El adjetivo funciona como un adyacente. Además, como adyacente puede funcionar un síntoma nominal con preposición, que yo de toda la vida le he llamado síntoma nominal con preposición. El hijo de mi madre. ¿Quién es el hijo de mi madre? ¿Quién? Muy bien. Pues a partir de a dos. Pues a partir de a dos. Esto también es una adyacente. Adyacente quiere decir que... Que yace al lado de él. ¿Qué es yacer? Estar al lado de él. Al lado de... ¿Dónde? De... Aquí viene otro ejemplo que también se puede poner un adjetivo con una preposición. Por ejemplo, el equipo de Blanco. Para no decir 500 veces Real Madrid, pues los periodistas buscan antinónimos por más de llamarlo de otra manera, ¿vale? Entonces, también es un adyacente. No tiene por qué ser siempre, pero si bien, sin tarma nominal. Entonces, preposición y adjetivo. Incluso se le puede poner un adverbio. Las historias del ayer. Bueno, las historias del ayer. No va a ser historias del futuro, no, ¿por qué no? Por eso, entonces, vamos a hacer historias. Esos son los adyacentes. Luego hay otra cosa que se llama aposición. Que es un sintagma nominal sin preposición que se pone al lado del sintagma nominal. O sea, son dos seguidos. ¿Vale? Por ejemplo, Pedro, el cruel. Es un sintagma nominal que aclara algo. O dice cuál de los reyes Pedro fue. Y es otro sintagma nominal. Mi tío, Pedro. Otro sintagma nominal. Un nombre al lado del otro nombre. Una posición. Aquí no sé cuál sería posición. Si esta o esta. Depende de cuál consideres que es más importante. Y luego te dice que haya posiciones explicativas y especificativas. La posición es explicativa cuando aclara algo y va entre comas. Juan, comas, el tío de Maite es muy guapo. Por ejemplo, si yo pongo. A posición. Lo sintagma nominal al lado del otro. Y especificativa es cuando distingue a unos de otros. Por ejemplo, si yo pongo. El jugador. Larry Bird. Tiraba muy bien la cara. Te está especificando de todos los jugadores el nombre de uno. ¿Vale? Te está explicando algo de este. Te está especificando de todos los jugadores el nombre de uno. Gracias. 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 Gracias.